Con la finalidad de hacer cumplir el Decreto Supremo 4200 que establece que sólo una persona por familia puede salir para realizar las compras en los mercados y que ésta además debe portar su carnet de identidad, la jornada de hoy efectivos militares realizaron el control correspondiente a todas las personas que circulaban por la ciudad. Recordemos que la normativa indica que las personas que pueden circular deben ser mayor de 18 años y el horario es de 7 de la mañana a 12 del mediodía, según la terminación del último dígito de su cédula de identidad. Vale decir, lunes las personas cuya numeración de carnet termine en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábado y domingo nadie puede salir de sus domicilios, asimismo las personas infractoras serán pasibles al arresto por 8 horas y mil bolivianos de multa.